Buenas tardes, mi nombre es Josué Gil Guache, soy alumno de sexto año de Medicina Integral Comunitaria de la CID Diego Lenín Santana, los cuales estamos ubicados aquí en la zona del 23 de enero. Estamos asistiendo a un consultorio en Las Piñas, bajo la dirección de la doctora Mirella Elby, el doctor Huarte y tutora Josmary Gerbe, los cuales gracias a Dios hasta ahora nuestra docencia ha sido bien, presencial, docente, práctico, en los cuales hemos abarcado terrenos, hemos abarcado consultas y guardias intrahospitalarias aquí en nuestro CDI Diego Lenín Santana. Gracias por ver el video.